Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Un saludo cordial desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Lunes 8 de marzo, se dio apertura al Grupo de Servidores de la Evangelización Diocesana de Nuestra Diócesis de Armenia, el cual es presidido por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez y cuenta con la presencia del Vicario General, el Padre Jaime Álvarez, y el Vicario de Pastoral, el Presbítero Miguel Antonio Díaz Camacho. Además, cuenta con la presencia de los sacerdotes, vicarios foráneos y de un representante laico, los cuales participan activamente en procesos pastorales y de crecimiento en la fe dentro de sus parroquias. En comunidades de nueva evangelización, todos en plena comunión con la Iglesia. El fin de este equipo es impulsar la evangelización en el territorio diocesano, con el propósito de empoderarnos cada vez más como una Iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora. Sus integrantes son nombrados por un periodo de dos años a partir de la fecha de apertura. Se inició el Consejo de Pastoral de la Diócesis de Armenia en cabeza del Obispo Diocesano, el Vicario General y el Vicario de Pastoral, acompañados por los directores de los centros de pastoral, diácono Antonio José Quiceno, diácono Andrés Mauricio Galindo y diácono Anderson Vargas. Además, con la presencia de algunas religiosas y religiosos y varios laicos que colaborarán en el dinamismo pastoral de la diócesis. Su función es de carácter consultivo en temas de pastoral o aquellos que el Obispo considere oportuno y necesario. Martes 9 de marzo, se oficializó el Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Armenia, el cual es un organismo eclesial de comunión y participación, presidido por el Obispo y el Vicario de Pastoral, en compañía de los señores Ángela María Alzate, Manjarres y Orlando Beltrán. Un representante laico, los cuales participan activamente en procesos pastorales y de crecimiento en la fe, dentro de sus parroquias, en comunidades de nueva evangelización y además un laico que representa cada movimiento de hermandad y asociación, el cual tiene como finalidad ser un apoyo para el Obispo, pensando, soñando y revisando temas de interés, partiendo de una realidad que en ocasiones es compleja en el contexto eclesial y social. Este consejo asume un trabajo de formación y promoción humana, permanente en el trabajo con los jóvenes, los pobres y la promoción de la mujer. Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez visitó las instalaciones del canal Telecafé, en donde realizó la bendición del nuevo estudio de televisión de este medio regional. Y con motivo de estarse celebrando ese día el Día Internacional de la Mujer, el Obispo Diosesano envió un mensaje de felicitaciones para todas aquellas mujeres símbolos de valentía, maternidad y amor. Miércoles 10 de marzo, en Solenme, Eucaristía, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez bendijo a las instalaciones del Parque Cementerio Jardines de Armenia, las cuales fueron remodeladas para brindar un mejor servicio a quienes hacen parte de esta fundación. Estas remodelaciones son parte del plan de trabajo que se desarrolla en el Parque Cementerio para brindar un servicio de mayor calidad y dignificar este campo santo. Sábado 13 de marzo, La Delegación de Catequesis de la Diócesis de Armenia realizó a través de la plataforma Zoom el Retiro de Catequistas, orientado en la Catequesis Presacramental. Lo que viene para nuestra diócesis. La Congregación de Religiosas Angélicas está promoviendo la venta de ricos tacos mexicanos para el próximo 17 de marzo en favor de los niños del comedor infantil de la Parroquia Cristo Rey de Calarca, con un valor de 3 tacos por 15 mil pesos. Para la preventa deben comunicarse a través de los números 321-759-5263 o al 310-542-3314 y contribuir con esta hermosa causa. Este 19 de marzo celebraremos la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. El Movimiento Encuentro Católico de Novios realizará un fin de semana los días 23, 24 y 25 de abril experiencia de profundización en la relación de pareja y preparación al matrimonio. Los interesados pueden inscribirse a través de los números 310-423-2235 o al 310-459-3925. Para quienes mes a mes leen nuestro periódico El Derrotero, les informamos que ya se encuentra disponible la edición de marzo orientada en esta época de recogimiento, penitencia y reconciliación como lo es la cuaresma. Puedes solicitarlo al WhatsApp 310-224-4161. Todos los martes de 8 a 9 de la noche se transmite en directo y a través de Cristovisión el programa No Está Solo, Tu Iglesia Te Cuida, conducido por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, el cual cuenta con sesiones como Callejeando la Fe en Familia, Píldoras de Amor, Carismas, Recetas Espirituales, Fratelli Tutti, Melodías para el Alma, Pachito y Sus Tis, además de contar con la participación de invitados especiales e informaciones importantes sobre el acontecer de la Iglesia Diosesana en Colombia y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook La Voz de la Esperanza, en YouTube Canales Paytebet y también pueden descargar en las tiendas Apple y Play Store la aplicación de la emisora La Voz de la Esperanza y escuchar toda nuestra programación las 24 horas del día o a través de www.lavozdelaesperanza.fm Es tiempo de comunión y fraternidad. Les informamos con mucho gusto Susan Godoy y Daniela Garzón desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.